La historia comienza con Gwen Stacy dando un breve relato de cómo Miles Morales se convirtió en Spider-Man. Aunque Gwen nunca tuvo la intención de hacerle daño a Miles, su preocupación la llevó a perder el final de una canción mientras tocaba la batería. Sus compañeros de banda se preocuparon e intentaron contactarla, pero Gwen se negó a interactuar con ellos y salió enfadada. Como la vigilante Spider-Woman, siempre se había sentido sola hasta que conoció a Miles, descubriendo que no era la única con superpoderes. Antes de conocer a Miles, Gwen era la mejor amiga de Peter Parker, quien trabajaba a tiempo parcial en el Daily Bugle y cubría historias sobre Spider-Woman en la escuela. Desafortunadamente, Peter se convirtió en un blanco de bullying, lo que lo llevó a tomar un suero que lo transformó en el lagarto. Gwen esperaba encontrar a Peter en el baile de graduación, solo para encontrarse con él en su forma descontrolada de lagarto en la escuela. Trágicamente, Peter murió en la lucha subsiguiente y Gwen se enteró de que él conocía su identidad secreta y quería ser único como ella. La pérdida de su mejor amigo afectó profundamente a Gwen y cuando el capitán George Stassi descubrió a Spider-Woman en la escena de la muerte de Peter, asumió erróneamente que ella era la responsable. Esto llevó a una intensa persecución para llevarla ante la justicia. Al regresar a casa, su padre informó a Gwen sobre un avance en el caso de Spider-Woman, acercándose a atraparla. Más tarde, llegó un informe sobre Vulture irrumpiendo en el Museo Guggenheim, lo que llevó a Gwen a ponerse el traje de Spider-Woman y correr hacia la escena. Se encontró con Vulture, pero él parecía diferente a lo que ella esperaba, lo que la llevó a sospechar que era de una dimensión alternativa. Durante su confrontación, Vulture casi la vence, pero de repente se abrió un portal y emergió un desconocido enmascarado llamado Miguel O'Hara para rescatarla. Miguel se reveló como alguien de otra dimensión y explicó que lideraba una fuerza de élite dedicada a preservar la seguridad del multiverso. A medida que Miguel y Gwen luchan por enfrentar a Vulture solos, se dan cuenta de que necesitan refuerzos. Otra Spider-Woman llega en una bicicleta y, juntas, se lanzan contra Vulture. Sin embargo, Vulture logra escapar al exterior y ataca un helicóptero, haciéndolo estrellarse hacia ellos. Gwen ve a su padre y a civiles en peligro y entra en acción. Crea una enorme telaraña para atrapar y amortiguar la caída del helicóptero, mientras ellos usan su fuerza para bajarlo lentamente, permitiendo que las personas se pongan a salvo. Con todos salvados, Gwen toma un momento para recuperar el aliento, solo para ser sorprendida cuando su padre se acerca por detrás y la apunta con una pistola. Se ve obligada a rendirse y se revela como Spider-Woman, dejando a su padre, el capitán Stacey, en shock. Él se mantiene firme en su deber de justicia e intenta arrestarla, pero las razones de Gwen no son suficientes. Miguel interviene, atrapando a su padre en una telaraña de araña, y le ofrece a Gwen la invitación de unirse a su equipo en Brooklyn. Miles Morales, un año después de asumir su papel de Spider-Man, se enfrenta a un nuevo villano llamado Spot, quien posee la habilidad de abrir agujeros de gusano. Spot intenta robar una tienda de conveniencia, pero Miles aparece para detenerlo. Luchando para derrotar a Spot debido a sus peculiares habilidades, Miles se enfrenta a distracciones por los constantes mensajes de texto de su padre, ya que sabe que tiene una cita con un oficial de carrera. Para ganar tiempo, Miles ata rápidamente una parte del cuerpo a cada agujero de gusano que Spot crea, inmovilizándolo temporalmente. Apresurándose a su dormitorio, finalmente llega tarde a su cita. Sin embargo, la calificación de español de Miles preocupa a su madre, dado su origen hispano. Él explica que su calificación sufrió porque faltó a algunas clases. El oficial de carrera les informa que Miles se ausentó de seis clases en el último año, pero sugiere que todavía puede haber una oportunidad para solucionar la situación. Cuando su madre se entera de su deseo de estudiar en Nueva Jersey para tener acceso a los mejores investigadores cuánticos en Princeton, ella se opone, considerándolo demasiado lejos. Miles insiste en que le ayudará a descubrir cómo viajar a otras dimensiones. Repentinamente, Spot se libera, lo que lleva a que Miles invente una excusa y se vaya de la cita. Rápidamente corre para enfrentar a Spot, y su lucha los lleva a través de la ciudad, mientras su padre los persigue. Spot se enfurece cuando Miles se refiere a él como el «villano de la semana». En un giro peculiar de los acontecimientos, el padre de Miles intenta hacer una broma a Spot, pero accidentalmente es arrastrado junto con Miles y Spot a un agujero de gusano. Se encuentran en Alquimax, donde Spot revela que fue creado por Miles, quien a su vez lo convirtió en el villano Spot. Él revela que una vez trabajó en Alquimax, donde una araña de otra dimensión, Tierra 42, lo picó, otorgándole poderes de araña. Spot afirma que estaba en el colisionador cuando Miles lo hizo explotar, lo que resultó en la pérdida de su trabajo, su vida e incluso su rostro, moldeándolo en la entidad vengativa que es ahora. Spot se abalanza sobre Miles en un ataque de rabia, pero accidentalmente se patea a sí mismo, cayendo en su agujero de gusano, lo que le permite viajar a varias dimensiones, otorgándole el poder del multiverso. Mientras tanto, Peter Parker de la Tierra 13122 nota la anomalía de Spot a través de un agujero de gusano y alerta a Miguel. Miles se apresura de regreso a casa con una tarta para la celebración de su padre, pero se enfrenta a una serie de encuentros con villanos, lo que lo hace llegar extremadamente tarde a la fiesta. Al perderse el brindis de su padre, sus padres notan sus distracciones de un año y exigen respuestas. La tensión aumenta, lo que lleva a una discusión, y Miles sale de la casa y se encierra en su habitación. En ese momento, Gwen aparece e invita a Miles a explorar Brooklyn con ella. Ella abre su corazón sobre sus actividades en la Sociedad de las Arañas durante los últimos meses. Después de que Gwen se va para vigilar el apartamento de Spot como parte de su misión, Miles continúa de mal humor, mirando al horizonte. Su madre le aconseja que vaya tras Gwen, pero le pide que prometa cuidarse y volver a casa cuando termine. Motivado, Miles se pone su traje y sigue a Gwen de regreso al apartamento de Spot, usando su invisibilidad para pasar desapercibido. Usando un dispositivo, Gwen reproduce lo que sucedió en el apartamento de Spot, revelando su plan de recrear una versión miniaturizada del colisionador para generar más agujeros de gusano y viajar a otras dimensiones. Jess se enfada con Gwen por reunirse con Miles en lugar de centrarse en su misión. Mientras tanto, Lila rastrea a Spot, quien ahora puede crear portales a cualquier dimensión. Lo siguen de regreso a la base lunar, y Jess envía a Gwen y al Spider-Man local de esa dimensión, Miles, tras él. Cuando Gwen acorrala a Spot, Miles aparece, y Spot escapa. El Spider-Man local, Praviter Provoker, también se une a la persecución. Luchando por contener a Spot, llegan a Alkimax, donde Spot crea una barrera para mantenerlos alejados mientras completa la secuencia del colisionador. Miles intenta usar sus poderes eléctricos, pero Obi rompe la barrera. Spot absorbe la energía del colisionador, desapareciendo y jurando quitarle todo a Miles, tal como él cree que Miles le hizo a él. El edificio colapsa, y ellos corren afuera para salvar a civiles. Durante el caos, se encuentran con un agujero cuántico en el fondo de la ciudad. Jess y otras arañas llegan para contener la situación, y Gwen y los demás son llamados de regreso a la sede. Miles y el equipo regresan a la sede en Nueva York de la Tierra 928, donde encuentran numerosas versiones alternativas de Spider-Man. Gwen explica que las personas detrás de las cámaras de vidrios son anomalías que terminaron en diferentes dimensiones. Usan la máquina de regreso a casa para enviarlos de vuelta a sus dimensiones originales utilizando muestras de ADN. Miles conoce a Miguel, el líder de la sociedad de las arañas, quien está furioso con él por perturbar un evento canónico, capítulos que conectan a todas las arañas en la red del Spider-Verso. Las acciones de anomalías como Spot pueden ser peligrosas y perturbar estas conexiones. Miguel le revela a Miles que la muerte del inspector Sin fue un evento canónico, y Miles cambió inadvertidamente la historia al salvarlo. Para que Miles comprenda mejor las consecuencias, Miguel explica cómo la dimensión de Prav se está desmoronando debido a eventos canónicos alterados. Miguel confiesa que él también una vez rompió un evento canónico cuando reemplazó a su versión de una familia en otra dimensión, lo que llevó a la destrucción de toda la dimensión. Advierte a Miles que romper suficientes eventos canónicos y salvar suficientes capitanes podría llevar al colapso de toda la red del Spider-Verso. Más tarde, Miles se da cuenta de que su padre convirtiéndose en capitán es otro evento canónico, y le pide a Miguel que lo envíe de vuelta a casa. Sin embargo, Miguel se niega, y otros Spiders, incluidos Peter y Penny Parker, intentan convencer a Miles de que a veces es necesario hacer sacrificios para proteger al mundo. A pesar de sus esfuerzos, Miles no puede aceptar dejar que alguien muera por el bien mayor. A medida que la confrontación se intensifica, Miguel atrapa a Miles en una red de cristal, pero Miles usa sus poderes para liberarse y escapar. Durante la conmoción, Obi aprovecha la oportunidad para renunciar a la sociedad de las arañas mientras los demás persiguen a Miles. Miles tiene una serie de encuentros cercanos, pero logra superar a todos. Corriendo hacia un tren bala que se dirige al cielo, Miguel comete un error y le revela a Miles una verdad sorprendente, él es la anomalía original. La araña que lo picó no era de su dimensión y nunca se suponía que le daría poderes. Miguel explica que en otro mundo, Spider-Man no los protegió porque lo picó a él en su lugar. Al darse cuenta de las consecuencias de sus acciones, Miguel intenta detener a Miles, pero Miles se burla de él, afirmando que lo atrajo a él y a todos los Spiders lejos de la sede. En medio de su pelea, Miles patea a Miguel y vuela hacia la sede. Entrando sigilosamente usando la invisibilidad, Miles activa todas las computadoras simultáneamente mientras Spider-Byte está ocupado. Luego, Miles utiliza la máquina de regreso a casa para regresar a su dimensión, esperando encontrar una manera de navegar el Spider-Verso sin causar más daño. Miguel llega justo a tiempo, intentando desesperadamente romper el escudo antes de que se active por completo. Desafortunadamente, sus esfuerzos son en vano, lo que lo deja furioso y culpando directamente a los hombros de Gwen. En un ataque de ira, la prohíbe en la Sociedad de las Arañas y la envía de vuelta a su dimensión a la Fuerza, sin su confiable reloj. Pero antes de irse, Gwen le informa enigmáticamente a los demás que estaban destinados a ser los buenos. A pesar de la ira de Miguel, decide emprender una nueva misión, detener a Miles de perturbar otro evento canónico crucial. De vuelta en su hogar, Miles finalmente decide confiar en su madre, revelándole su verdadera identidad como Spider-Man. Reconociendo los peligros que les esperan, cree que es hora de prepararla para los desafíos que enfrentarán juntos. Sin embargo, su madre tiene dificultades para comprender sus palabras enigmáticas. No es hasta más tarde que Miles se da cuenta de que ha sido arrojado a la dimensión equivocada, la Tierra 42, donde no hay Spider-Man. Aquí, se encuentra con un tío a Aaron vivo, quien lo lleva sin saberlo a la azotea, solo para que Miles sea noqueado por un asaltante enmascarado. A medida que los eventos se desarrollan, queda claro que el Miles de esta dimensión es, de hecho, el merodeador. Al regresar a su mundo, Gwen encuentra a su padre dormitando frente al televisor. Mientras contempla irse, su padre despierta y trata de hablar con ella. Gwen, decidida a explicar sus motivaciones, compara su máscara con una insignia, un símbolo de su búsqueda por hacer el bien. Lo desafía a arrestarla, pero él revela que no puede y, en un momento de resignación, renuncia a su trabajo como policía, dándose cuenta de que ya no tiene el mismo significado. A pesar de su incertidumbre, le da algo que le dejó Obi, un misterioso reloj con capacidades desconocidas. Para sorpresa de Gwen, descubre que el reloj le permite viajar entre dimensiones. De vuelta en la Tierra 1610, Gwen se sorprende al enterarse de que Miles ha sido arrojado a una dimensión diferente. Se propone enfrentar a sus padres, jurando traerlo de vuelta sano y salvo. Mientras tanto, en el universo hogar de Miles, Spot hace una aparición, atacando a Jefferson. Al mismo tiempo, Gwen reúne a su escuadrón de personas araña con la misión de rescatar a Miles. Se lanzan a la acción, pero desafortunadamente, la historia continuará, dejando el resultado incierto.